Hola, abuelo, unos tragos y un par de botellas Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hable mal de mí por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Menier, Mauro, Mauro Tenemos mundo bailando, bailando Mami, yo soy tu romántico Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hable mal de mí por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Un reggaetón pa' bailar la noche entera Un reggaetón pa' bailar la noche entera Un reggaetón pa' bailar la noche entera Te he conocido Que si su amor eterno Este amor prohibido Yo te quiero que aceptas lo que vivimos Tú me olvidaste pero yo no te olvido Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque abres mal de mí por donde quieras Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Nenier, Mauro, Mauro Tenemos mundo bailando, bailando Mami, yo soy tu romántico Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hable mal de mí por donde quieras Yo te voy a amar la vida entera